Trasladamos a alias Pipe para Valledupar, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, aislado, plenamente incomunicado, con unas cámaras permanentes, entonces todo el compromiso para aislar a ese delincuente y otros delincuentes de su futuro criminal. Luego del traslado de alias Pipe, líder de la banda criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá, Valle del Cauca, a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, el director del INPEC anunció los posibles traslados de otros criminales que hacen parte de esta organización delictiva a la ciudad de Valledupar. Alias Pipe es el líder de La Inmaculada, una organización criminal que se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el desplazamiento forzado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Junto a él, se espera que sean trasladados otros seis integrantes de la banda a otras cárceles de alta seguridad del país, entre ellos, alias Caregallo, Carevieja, Mueco, Cuaco y alias El Enano. Alias Capitulúa ya se encuentra ubicado en la cárcel de máxima seguridad de Valle del Cauca. Fue trasladado el día sábado, después de todos los hechos presentados de violencia. Y también ya tenemos una solicitud por parte de la Policía Nacional, donde identifican siete componentes estructurales más, o siete actores criminales más, los cuales también ya están ubicados o van a ser ubicados en los padallones de máxima seguridad de la operación Domino. Alias Nacho aún se encuentra en poder de la Policía Nacional y en la Fiscalía todavía no ha sido recibido por el sistema penitenciario. Cabe mencionar que el líder de la banda viene trasladado desde la cárcel y la picota de Bogotá. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.